Ok gente, ¿qué vamos a hacer hoy? Ya como ya ven en el título, dice Oso Mania, pero cada vez que falla una nota, cada vez que falla una nota la calidad va a bajar. ¿Cómo voy a hacer eso? Básicamente, le voy a bajar el bitrate al directo y se va a ver muy mal, en teoría. Satori de Pon... ¡Uuuuh! Ese me gusta, ¿eh? ¿Para calentar? ¿Para calentar? ¡Uy! No cuenta, ¿eh? Tengo que terminar la Play ¿Para qué se va? Tengo que terminar la Play. Obviamente no voy a hacer hijo de puta y no lo voy a reiniciar en medio de la Play, ¿viste? ¡Ah, amigo! ¡Ah! ¡Qué dolor! Ok, está bien ¿Cuántas veces falla? ¡Oh! 35S, ok 35S, vamos a ver Le vamos a bajar el bitrate de 6.000, creo que tengo 6.000, ¿no? Sí, 6.000, ¡oh, Dios! 35 5.000 5.000 5.000 9.000 65 de More出來 5.000 ok, vamos a jugarlo con flashlight vamos a jugarlo con flashlight no puede ser ah amigo perdí perdí el ritmo perdí el ritmo en la última parte del usb no mira que le estaba pegando a registrar o sea si retarro hermano ah que paja yo creo que mil de virrey si sale esa ok le voy a dejar mil de virrey vamos a probar vamos a ver que onda hermano lo subí tanto que no se escuchaba se escucha bien ahí ¿se escucha bien ahí? ¿se escucha bien? ¿se escucha bien? ¿se escucha bien de 7K? no ¡No! ¡E4!! ¿Adonde directamente Testament al блок de vino ha hecho? 2 3 2 2 2 3 No ¿Qué? Voy a poner 100 de D-Ray hermano Voy a poner 100 de D-Ray, ya puse 100 de D-Ray ¿Se va bien, no? Ahora sí A ver, ¿qué puedo hacer? Le puedo bajar la resolución al directo Reinicio, rápido, reinicio rápido A ver, ¿qué puedo hacer? A ver, ¿qué puedo hacer? A ver, ¿qué puedo hacer? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!